¡Dans, dan, dan! Hoy lo siento es real ¡Dans, dan, dan! Abre tu mente ¡Dans, dan, dan! Hoy lo siento es real ¡Dans, dan, dan! ¡Dans, dan! ¡Dans, dan! ¡Dans, dan! ¡Dans, dan! Si tú quieres bailar, hoy quieras traer tu mente en tu vida y en tu casa ¡Dans, dan! 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 ¡Dans, dan!